¿Quiere que le ponga música pa' que baile hasta bajo la... Tú sabes que tus favoritos son Chenchi y Maldi, el plan B Oye, regresamos porque tenían el género en déficit No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Dale, Moreno Dale, Moreno ¡Baila morena, baila morena! Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. ¡Baila morena, baila morena! Dale moreno que nos firmo a Fuegote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno. No pares moreno, dale moreno, dale moreno. ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que lo que vienes pa' que te dé! ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado. ¡Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no puede jantear porque... ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le encanta la gasolina! ¡Dame más 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 gasolina! ¡Ella le encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! por eso friki, 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 friki tona, dale friki tona. La noche está por un remix, par de minis una buena combi pero que mate los tenis escuchando un poco de alfa y también de la easy, un par de mujeres pa' matar la bella Tonta Reddy, el DJ más Reddy y le deje el cuero un poco de Chessy Mierdy Ando en el bandidaje como el voltaje, carita de bambino, pega, pega, está salvaje La noche está por Philly, yo te quiero Ni una buena disco, la música un buen DJ, yo pongo una del Cangri, una de ya Melly Wissing Tú no tengo tarde, también una de mi, la noche está pa' whipping, un mal creepy Yo sé que es la que te quería, que pongas una Natty de Chinchu y Maldi El Juego, la noche está que ande con la misma roderra, hacia abajo soy yo Lo insuperable, lo menos a mí, de ese falso machismo, ubícate y reconocete Hacia abajo soy yo, acá arriba no mire, tú eres insignificante Hacia abajo soy yo, desde la luna, hacia abajo soy yo Por eso que yo no en el que hablan con los malos Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Me duele, me le puse duro y la mate en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Ponte un traje, van y vamos pa' la valla Me corre sol y arena, dos mamis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabía parir en piscina, por la hija en la vecina Viviendo por el corillo y el moqueando en una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Yo no fui mal ganado que llamé la policía Y pa' lo que salve de que la calle está prendía Soliendo y se enlía, corriendo por la mía Modelando en la de ella, con su copa prendía Porque te aducía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche es en mina Hacia abajo poseía, entre bobo y brujería El deseo, la controla, esta noche hay avería Esa vez se baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama con a la visor, la mena activa Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa, de más que el sol está que quema Ponte un traje, van y vamos pa' la valla Anoche Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa, de más que el sol está que quema Ponte un traje, van y vamos pa' la valla DJ Lucas Herrera Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, la que un día no supo cuidar Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, con lo que te perdí Y como te voy a olvidar, como te voy a olvidar Ya me mando Mi nena, me manda Mi nena, no sé cansar Mi nena, me manda Mi nena, me manda Llorando así Mi nena, me manda RUN THE BOUN, RUN THE BOUN MI NENA, MENEA NO PODE A VOGAR MI NENA, MENEA PELA EN LA PAVELA Oh, 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 oh JAPIN Oh, oh, oh JAPIN Oh, oh, oh JAPIN MENEA Oh, 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 oh Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hace lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo porque no soporto el líder Convamora la distancia, fortalece la confianza, termina siendo una odisa Hace la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando JAPIN 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 Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Bypass el limbo Nos fuimos pues Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Bypass el limbo Cintura Cintura, rodilla, al piso Cintura, rodilla, al piso Cintura JAPIN JAPIN Danza el puduro No me canse ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza el puduro Súbela, bajala y ponle abajo Pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Ativa o brinca la gana candela, gasta la suela, sude esa tela, sígueme el paso, eh. Suena la rumba buena que hay muchas nenas, mira la escena, eh. Oh, eh, oh, más arriba no la dejes caer. Oh, eh, oh, seguimos a tener más en el cielo. Vamos cogen el libro, cintura, rodillas, piso, va, no me pases. Vamos cogen el libro, cintura, rodillas, piso, va, no me pases. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esta nena? ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tus cadenas, y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra? La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. La mano arriba, cintura sola, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. La mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. Dice... ¡Ay no! Y es ese sueño, que tuve despierto, un recuerdo leve, de esto que siento, una sacudida, a mi salida. La cima de un beso, en un brinco suicida, su pente de energía, cautiva a mis sensores, pues no hay quien la controle, como baila incendía. Tiene dentro esa chispa, que quema transistores, y verde de un elixir, que enciende sus motores. Salga la disco a bailar, una diva virtual, chequea como se menea. Uh, chequea como se menea. Uh, chequea como se menea. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Te encendía, con la sangre ahí prendía, hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brú en esta noche anda perdía. Su sitio más seductivo calentándose, viste que su frecuencia está sintiéndose, su fluido corporal es deportándose, robotica en la pista está luciéndose. Salga la disco a bailar, una diva virtual, chequea como se menea. Uh, 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 chequea como se menea. Y la vida está sola, como grande mueve la cola, la dente que la vuela pa' rola, la ni sin miedo rompe la consola, la pistola chambonea, ella lo vuelve loco como se menea, bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Sando azul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción, la canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, viven reggaetón, del dedo, sientan la presión. El presidente del género, ok. Ella anda sola, sola, tan bicho y foca y que boto la bola, uh, tanto de emo que me explotó la chola, de aquí pa' allá como si fuera hola, buena noche señora. Usted anda sola, sola, tan bicho y foca y que boto la bola, uh, tanto de emo que me explotó la chola, de aquí pa' allá como si fuera hola, buena noche señora. Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale, 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 cu Porque es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más y ambiste tu error Y si es por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Ella te va a la boca bailando Que vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te va a la boca bailando Que vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Cuéntale que vuelve a ser suelta y te deja Canta fiera Canta fiera A mí no me vas a noñar Cuéntale que vuelve a ser suelta y te deja Canta fiera A mí no me vas a noñar Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos cuido de viaje Báilame con nena que ese swing salvaje Vete el licoraje y no te me raje Anda abajo dale Que nos vamos pa' la isla hermana Sandojamos con los peguelerías dominicanas Y hace tiempo que tengo ganas De a jugarme en punta cana Tu amabana y después si tú quieres Lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir De Rolimpín morena Porque vinimo a pariciali No pa' dormir Vinimo a pariciali No pa' dormir Vinimo a pariciali No pa' dormir Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gozalo, ay ven gozalo, que la rumba esta buena y contigo Lorena, pasando todo domingo, es que me huyo, que, 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 que. Y zapato ya andaba aquí ya, y con sus amigas se vendió, casada de que le estoy peleando, Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella buscará otra cita, la, la Y nosotros que andamos casando En la calle en la campo Usando películas, la, la Porque si tú no la entiendes Ella buscará otra cita, la, la Y nosotros que andamos casando En la calle en la campo Usando películas, la, la Tú eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado No canto mi trueno cuando yo soy el relapado Baja la voz, yo la tenía con el mismo patalón Y yo la conquisté en una modelo de catálogo Un viejado, otro día en la vila que la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el apagón olvidado Conmigo le diste en el hígado El Panamera está perdido, pero el mío tía No es mi culpa si tú te envuelves Yo le penetro como D-Way Y en la jugada de la cama Vuelvemos y le damos replay Súbelo, bájalo Haz lo que tú quieres pa' que sientas man la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de compra Tú solita la marca la norma Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal, para mí eso está bien Nos dos estamos ganando ja, ja, ja Porque si tú no la entiendes, ella busca ya otra cita, la, la Y nosotros que andamos casados, en la calle en el campo Un centro pedido, la, la, la Yo me voy a hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, eh Me toca a mí La luna que voy sin las alemas del pelo Bríndalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Bríndalo Papi, dame lo que quiero Quito, quito, dando un paso con sabor al caramelo Bríndalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo Bríndalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el amo, pues en apuyo A mí dejes el murmullo Nos bailan, los Cellos Department Cielo, tu, 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 tu Basta el truño Y si no me estás bailando con ella, salte Y wat Yatel Yite Yote Yote 분들은 Me juega, voy a darle Rockadop, Rockadop Esta noche quiero hacerle Rockadop Gracias por ver el video La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fue en también Yo vine y me pegué Estaba fronteando y consumí Ni mini mal trabajo Parece que eso ya le gusta Y eso se le ve Y hablando claro yo no fue en también Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea Y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea Y no fui malo loco Bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Mami no tengo algo palabra Mami yo te he visto Tú llegas a la disco Junto a ella Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper mami yo te robó Oh, oh, no pasa nada, tu novio es un bobo Oh, oh, él no va a cenar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el hivo El novio tuyo está comprando el ribo No se pique, pique, Drácula White, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco, písteme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco, 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 crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la torsión como Dick Tracy para el gato tuyo Papá, 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 y no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, nano Pam, 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 ay, papa No te pongas tú Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, nano Brom, si lo pillo por la calle, dice Brom, si lo pillo por la disco, dice Brom, si lo pillo por el área, dice Brom, 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 brom Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Esto es parte de pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es parte de pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Esto es parte de pa' que se lo gocen, leco Calderón pa' que retocen, me vuelo a nuevo, me siento allí en la mía, mami, ya no vio el fumado y la vaca por si nos guían sin misterio. Dejen ese desplacer, que se haga un nudo y no vine pa' aprender. Apaguen los celulares, reporten si a sus hogares, dicen que sí que vamos a ser maldades. Juevan su pulpo, que cuando yo le tire mi zunzo, en la cintura traigo mi zunzo. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro, me le voy a los senos. Yo soy el maque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille. Yo soy el number one, las más monstruos que los de Krillers. Esto es parte de pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es parte de pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. A ver. Jugo, loco, 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 loco. Chichi Martin. Brombe. Lina Rekord. Girl. El Rekord. El Rekord. Marisa, si por el cuello le besan. Como le gusta, se trajo a su media hermana. Su media hermana, Juana, es lo que la cabeza. Juana baila, fuma, besa, el memo prende a marihuana. Marisa, deja, si por esto yo la besan. Como le gusta, te trajo a tu media hermana. Su media hermana, Juana, es lo que la cabeza. Juana baila, fuma, besa, el memo prende a marihuana. Guaya. Rompé, 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 rompé. Bien, Guillaume. Rompé, rompé, rompé. Ese cuerpo ya no. Rompé, 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 rompé. Bien, Guillaume. Tu viva en acción. Tengo el B12 que su cuerpo necesita. Tengo el puré que su boca solicita. Me tiene loco loco, pues la pongo loquita. Si arriba la acaricio, abajo se toca solita. Confieso el vicio que tengo por su maldita. Adicto de su beso, no sé su cinturita Pa' ella soy su cura, ella es mi curita Mamá, no se limita a la hora de romper su cuntura Un culo más caliente que su raitu Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de perder el control Bájame ese cuerpo, mamá, yo te fui strong Súbe ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento, ya lo rompe, rompe Romp, renguillado, rompe, rompe, rompe Ese cuerpo, llaro Romp, rompe, rompe Ranguillado, ah, yo Romp, rompe, rompe Break it down Romp, rompe Let's move, llaro Romp, rompe Break it down Son las tres de la mañana y todo el mundo está hilando Mentos, nuestros meus a sentir Son las tres de la mañana y todo el mundo está hilando Mentos, nuestros meus a sentir Tú me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Tu movimiento mata, me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando La discoteca llena y el caos retumbando Con las luces de neón se ve la ropa brillando No hay na mejor que ver a todas esas gatas perreando La mesa llena botella y un reguero de prenda El hermano en la iglesia está gastando la ofrenda Un par de locos por ahí descuidaron su tienda Y su gata se busca un tipo como yo que la tiende Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Tu movimiento mata, me di cuenta Que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Nadie está mirándonos, en par de horas no se matarán buscándonos Vamos a ser como los ninjas, hay que tirar una bol de humo mi niña Ahora están envueltos en el consumo, como hablarán de lo que no se ve Podemos hacer lo que sea pero hacerlo bien, bailando en lo puro nadie se va a comprometer A ver si no me sale plan A como Jencho me sale plan B Ey, nenejo me tiras una señal que la vea, de aquí tú y yo nos vamos a jugar como sea Cuidado con tu amiga que pueda actuar como el DEA, te grabo un video por celular, te chotea Ey, tranquila mami no te pongas impaciente, hay que hacer la movida muy inteligente Que con todo lo que llegué no sé quién los va a llevar, si uno me va a dar lo que tú me vas a dar Me di cuenta que me tiraste la señal, bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Tu movimiento mata, me di cuenta que me tiraste la señal, tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Toda fe de la mañana y todo el mundo está llano, está llano, está llano, está llano, está llano, me di cuenta Peleando, todo el mundo está llano, está llano DJ Lucas Herrera